hola 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 que tal a todos bienvenidos una vez más a gameplay studio vengo hoy con los primeros 40 30 minutos de un juego que se estrenó en el game pass de la compañía cat con y me llamó la atención un juego que está pasando desapercibido y gente cuando se habla de cat con se habla de calidad me extraña mucho de que no se lee tanta publicidad de este juego a lo mejor a nadie le llama la atención hoy en día al estar enfrentándose a dinosaurios con verdad con estos meca con estos trajes mecánicos tipo iron man como a mí me encanta iron man dije tengo que probar este juego y es exo primal voy a estar trayendo los primeros 30 minutos así que no se mueva del canal no olvide darle un fuerte like a este vídeo recuerde yo soy amagón play y usted está en gameplay studio donde los videojuegos brillan y nos vamos en caliente meanwhile ivs continues to recruit candidates to become new exo fighters humanity's greatest hope here are the latest images of recently developed exosuits is y a a a a we ¡Suscríbete! 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 HiZol IBEAS's advancements make our world a better place And we owe it all to HiZol Technology for the future, technology for you Another exo fighter recruit, right? Welcome to IBEAS We'll begin by registering your data Data logging complete Please proceed to the firing range You will now take an exo fighter aptitude test Leviathan will provide instructions for operating exosuits Do not deviate from Leviathan's guidance Thanks Saludos, soy Leviathan, la Inteligencia Artificial de Ayybios Los drones te mantendrán a salvo al monitorear todo tu desempeño Queremos saber cómo te desenvuelves Participarás en una prueba especial solo para exoluchadores Escucha atentamente las indicaciones mientras se revisa el funcionamiento del exotraje 932 de Dai Mira al vigilante No te olvides de sonreír Ahora dirige tu mirada aquí Ahora, muévete a la ubicación especificada Mantén el curso por sobre y por alrededor de los obstáculos del entorno Dispara al objetivo Muévete a los carriles que están ubicados a la derecha Muévete a los carriles que están ubicados a la derecha Apunta a los objetivos lejanos Corre para moverse más rápido mientras te diriges a la siguiente área Felicitaciones Participarás en un ejercicio con munición real Usa el modelo de Dai Se proporcionarán objetivos para mejorar tus habilidades Espero que te gusten los dinosaurios Usa tus ataques normales para eliminar objetivos Cada exotraje de ellos cuenta con habilidades totalmente únicas El modelo de Dai posee una habilidad a distancia llamada Granada Mag Se están invocando nuevos objetivos Activa la Granada Mag para eliminar a los velociraptores Los chips de fabricación pueden aparecer a lo largo de la visión Es una manera de decir gracias Toma el chip y avanza Los chips de fabricación te permiten colocar creaciones a tu gusto en el campo de batalla Los muros detienen los ataques enemigos Mientras permiten que los letales ataques aliados pasen en su camino Se están invocando nuevos objetivos Cada exotraje tiene la poderosa habilidad sobre cada Pruébala Lanza el bombardeo múltiplo de Dai y elimina velociraptores Ejercicio con Dai ya sido completado Puedes cambiar de exotraje con la opción cambio de traje Ahora, intercambia al modelo Roadblock Usa tus ataques normales para eliminar objetivos Activa la habilidad provocación y observa cómo obtendrás toda la atención del Dino Activa provocación ahora Usa tu muro balístico para defenderte de los velociraptores y que no te muerda Activa repele a los enemigos frente a Roadblock ¡Qué genial! Activa con Roadblock Los componentes significarán más habilidades y menos problemas El componente cañón es excelente para cuando necesitas un arma láser de largo alcance Invocando nuevos objetivos Elimina los objetivos usando el componente cañón Prepárate para sobrevivir Selecciona un traje y combina sus componentes con tu misión Ahora, ponte el exotraje, modelo Witch Doctor El exotraje, modelo Witch Doctor es para el verdadero clavar con el tío Este exotraje tiene un ataque paralizador que puede detener objetivos Lo probamos Usa el ataque parálisis para detener el avance de los objetivos El campo de reparación de Witch Doctor proyecta un rayo calmante que cura y repara a tus aliados Activa el campo de reparación Repara a tus aliados Usa la habilidad de alimentación para reparar a tu aliado muy dañado El dominador es la última novedad en control de dinosaurios Probémoslo Equipar el dominador te permitirá controlar dinosaurios durante el combate Equipa tu dominador Ahora Activa tu dominador Intenta invocar a un Carnotaur Aprovecha al máximo tu recurso de arma geológica Destruye los trajes malos Análisis aptitud Completado Calculando resultados Compilando dados Hemos confirmado tu plan potencial Tienes lo necesario Puedes regresar a la zona inicial de la entrevista y esperar nuevas instrucciones ¡Aversa! 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 Calculando aptitud test result Result Exemplar ¡Aversa! ¡Aversa! Por favor! ¡Aversa! Puedes regresar a la zona inicial Si Puedes regresar a la zona inicial Puedes regresar a la zona inicial Si ¡Aversa! Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Move your eyes! Soy Leviathan, la guía IA. Bienvenido a la isla Vikitoa. Bajo mi supervisión, IBIUS lleva a cabo su investigación más importante en esta instalación. Buenas noticias. Te dieron permiso para participar en la investigación y el desarrollo en curso de IBIUS. Permitiré tu supervivencia si demuestras capacidades de combate extraordinarias. Ten en cuenta que la participación es completamente obligatoria. Como trabajas para IBIUS, debes cumplir con lo que se te ordena. Iniciando integración dimensional. Tipo de estudio, exo luchadores. Transfidiendo al sujeto a una nueva fase de simulación de guerra. Bienvenido al centro de investigación. ¡Gracias! 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 This way! ¡Hum! 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 ¡Ah! ¡All right, rookie! ¡I'm gonna show you the rogues! ¡Koo-hoo! La siguiente simulación de guerra incluirá ex luchadores recién contratados, preparando inicialización. Transporte interdimensional, iniciando. A partir de este punto, podrás morir o podrás sufrir problemas cardíacos. Sigue las indicaciones para una simulación de guerra satisfactoria. Exo luchadores, sigan al vigilante. Preparando ex luchadores en zona de combate. Espere, equivocando los nuevos objetivos. Debes enfrentar y exterminar a esos velociraptores. Advertencia, están en riesgo de acabar rodeados. Advertencia, están en riesgo de acabar rodeados. ¡Hum! ¡Yani! ¡Thank you! Objetivo cumplido, buen trabajo, obtuve danos de combate valiosos, gracias. Por favor, procedan al siguiente objetivo. Invocando nuevos objetivos, entabla combate y elimina a los pteranodones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Got your back. Those dickheads have done separating. Go over there and give them a recall. Nicely done. Remember, if you see an ally down, go help them. ¡Gracias! 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 Segunda misión. Objetivo completado. Tu trabajo proporcionado importantes datos de combate aéreo y terrestre. You're getting pretty good at this. Keep it up. Procedan al siguiente objetivo. Are you catching on yet? Leviathan runs these war games and pulls hundreds and thousands of exo-fighters from other dimensions right here to beautiful Thicatoa Island. And that includes you and me, Hawkeyes. Cargando un nuevo objetivo. Enfréntate y elimina a los Triceratops. Now that's a big one. If you don't want another hole, then don't get in front of that thing. Play it safe. All right. Roadblock. Stop it in its tracks. Good. Now hit it with your overdrive. You're looking good over there. You know what pays off, eh? Exo-luchadores, procedan hacia el siguiente objetivo. I'm sure if you've noticed, but it's the year 2040. We were on Bikatoa Island the day the Strativator came down. The Viathan was operating war games then too. And those war games are run on repeat day after day so that mugs like you and I can fight in them over and over and over. I'm sure you've got questions, so listen up. We're going to be sent back to our dimensions when this war game is done. You might have seen a corpse on the ground before the Viathan yanked you. Those bones are wrapped around a device. Scoop it up and connect it to your carrier. Datos evaluados. Bien. Actualizando datos. Eres un espécimen excepcional. Responde a esta amenaza excepcional. Cargando un nuevo objetivo. Eres un espécimen excepcional. It's very bad they eliminan piranous out. The Viathan's gotta be taking a piss. It's your first day on the job and we're up against one of those? Zepa's trash! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que tengas un excelente día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!